ok vamos con exoprimal vamos a tratar de resumir los primeros minutos en este juego y de arranque pues tenemos un como resumen de lo que está pasando a nivel mundial muestran que los dinosaurios han llegado por todos lados y están destruyendo todas las ciudades como puedan este pero hay un equipo no nos muestran estos maquillones que van a ver ahí uff miren eso no realmente los diseños están guau se han lucido con los diseños de este juego con estos extrajes son increíbles y bueno trato de hacerlo acelerado para evitarnos toda esta partecita tan larga y nos muestran un poquito de las características de cada uno así para que medio los pueda observar pero mira mira uff que barbaridad realmente los diseños son increíbles brutales y el gameplay está a otro nivel realmente bueno de no más terminar esto pues pasamos a una etapa que es como nuestra entrevista que es donde vamos a crear entre comillas nuestro personaje de una forma bastante básica a vez terminamos esto nos van a mandar a lo que sería un entrenamiento ahí trato de ponerlo lo más interesante realmente el entrenamiento para no hacerlo tan largo y para ir directamente a la parte del juego lo más pronto posible lo básico disparar gatillo disparar con mira cosas bastante básicas ya van a ver uy es que el gameplay realmente es brutal no es que un juego que realmente lo van a disfrutar así que venga ya pronto vamos a ir más para adelante aquí aquí empieza una zona donde pruebas los distintos trajes con las distintas habilidades vamos a intentar ponerlo lo más relevantes creo de cada uno por ejemplo este tiene un ataque wow increíble que desata una un arsenal en un minuto brutal mira bien eso y vuelan los dinosaurios como que este juego es brutal realmente sin duda que para pasar hora a hora bastante buenísimas hacemos un cambio el tanque este es el típico tanque no que lo que hace es mantener controlado a un sector para para oprimir pero bueno pasamos este tiene una habilidad increíble miren esto wow trae un t-rex y lo controla literalmente lo controla eso sí está súper súper alucinante realmente yo ahí todo medio manco no lo veo de nadie pero bueno pero realmente en el t-rex y si que hable muchísimo la pena es una una total locura de mera vez le agarras a como un punto ya ya empieza a hablar es como una habilidad del t-rex pero wow es una locura realmente lo que lo que puede hacer con este t-rex y el juego en sí porque tienes que volar con todo aquí porque sólo estás practicando pero son una horda de de criaturas es una tras otra y bueno mérame esté terminado el tutorial no asignan a a un escuadrón se nos informa que ahí por ahí es donde empezar a ponerse la cosa bastante interesante de hecho porque wow tienen que probarlo bueno la cinemática que nuevamente pues te presentan el equipo con el que trabaja un tipo de ahí algo medio cliché realmente de las épocas actuales pero bastante divertido los hammerheads es el de martillo o en este tipo es como el ingeniero no lo que se encarga de la ingeniería del traje este creo que es como un mecánico a ver a ver esta es la típica no actual ahora los clichés de mujer ruda bien acá está nuestro tipo como siempre durmiendo tranquilamente porque por alguna razón él se bajaría mientras todo está buscando qué hacer el jefe pues ahí pasamos a ver no entiendo para qué le quería para que le quiere quitar el destornillador este tipo de brazos cibernético creo que él es el encargado de reparación de las mejoras creo que algo por ahí va y bueno nuestra típica chica ruda no hay esto es como un cliché actualmente no en los videojuegos y en todo el videojuego cine y todo mayestit no ha hecho esta tipa o sea en la entrevista por razón por ninguna razón se le da por por darle su golpe a la carga el estrés triste no no es cuando digo un cliché que ya no entiendo muchas veces pero bueno y ok no más vamos avanzando se nos presenta algo ahí un poco de peligro para ponerle un poco de emoción a esto hey jefe dónde está el vórtice pues lo tienes de frente amigo venga lo que se viene es genial tú venga ve por el traje mira mira esto aquí no wow realmente esto está bien genial no a los amantes del anime recuerda bastante lo que existe evangelium el diseño realmente que recuerda bastante a uno de los de los robots y mira wow 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 hace un matic que es bastante larga la introducción pero vale vale la pena no realmente y en la hora de jugar van a ver que es increíble a ver qué pasa aquí bueno nos encontramos con la guía que es la guía no guía no pero no sé hay algo que me da mucha mala espina con la guía no sé qué podría hacer bienvenida isla visquito a en esta isla es como jurassic par no es prácticamente la isla de de jurassic par sólo que aquí todo salió muy peor que en la película pero cuando les digo peor peor porque la cosa estuvo muy muy fea todo el mundo quedó destruido aquí investigación más importante en esta instalación están las instalaciones buenas noticias te dieron permiso para participar en la investigación y el desarrollo en curso de aibius permitiré tu supervivencia si demuestras capacidades de combate extraordinarias ten en cuenta que la participación es completamente obligatoria ok esto va a ser completamente obligatoria es como una prueba debes cumplir con lo que se te ordena y debes de cumplir con todo lo que se te ordena por ahí la cosa me por ahí es por donde me da un poquito de mala mala espina no qué pasa con esta esa cosa sí que es espeluznante ¿no? imagínate la capacidad de esta idea realmente algo como eso dominaría el mundo fácilmente imagínate que nos pongan una simulación o algo así a la humanidad y con facilidad podrían destruirnos el estudio exo luchadores ok aquí nos transporta al el 2040 que fue cuando se dio el cuando se da la destrucción de este lugar cuando los dinosaurios llegan y arrasan con todo realmente la investigación no es bellísimo realmente la la cinemática es bellísima no? ahí está la la isla yo le llamo la isla del jurassic park es que sigue la misma primicia ¿no? jurassic park el dinosaurio salieron de control etcétera etcétera exo primal exo primal bueno aquí vamos finalizando la introducción algo larguita ¿no? pero que vale la pena echarle su ojito está muy muy bonito y venga venga que sí sí sea buenísimo ok normal terminar la introducción vamos a enfrentar creo ya la primera horda de estos dinosaurios que aparecen por portales la pregunta es que me pregunto dónde salen nuestros portales no? para mí que las ideas tienen algo que ver a mí no me agradan esas ideas realmente y venga que mejor más vale decir aquí corrió que aquí murió porque uno también debe saber que batalla a enfrentar no? no te puedes enfrentar a millones de un solo sin apoyo y este tipo pero venga que este tipo está uy el diseño es bufalo que es increíble genial venga nos dice vente pa acá que aquí no la vamos que aquí la vamos a pelar si nos quedamos vamos a ver muy muy blanca jaja que haces ahí de pie como si no te lo gratis para un dinosaurio ah claro como que es algo que se hace todos los días ¿no? y bueno nos manda antes del inicio a una zona donde estamos con donde se nos presenta el equipo con el que vamos a trabajar porque es obvio este tipo de juego va a trabajar en un equipo de 5 unidades cada quien utilizando un tipo diferente de de estos exoesqueleto ahí están los que vimos en el entrenamiento parte el tanque el tipo el verde aparte de de controlar dinosaurios enormes creo que también este puede curar y venga pues vamos a darle a seguir por donde la guía nos manda y nos dice que por aquí se nos viene una oleada así que estemos listos ahí vienen pues si empezamos nomas llegar empezamos a darle tucutucutucu a todo el dinosaurio que se nos vengan venga que aquí la explosión de los disparos y son brutales ¿no? y dirás pero es injusto porque son dinosaurios y y tú tienes super armas sí pero es que son hordas grandísimos realmente con las que nos vamos a enfrentar aquí porque sólo es todavía meramente introductorio pero realmente esto se va a descontrolar en el momento donde entrará en desesperación realmente a ver venga eso pues finalizamos te dan un número ¿no? de de criaturas con las que debes de acabar para finalizar la misión ahora por acá le metemos un poquito el turbo y a simple pulización rápida bla 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 y venga 3, 2, 1 nuevos objetivos los tirodactos estos me chocan realmente si me cuestan un poco a veces con estos creo que tengo que practicar bastante la pondería con los tirodactil pero creo que soy yo pues que no es de cuestión de que cueste apuntar con el juego pero o creo que es parte ¿no? de la dificultad del juego porque a veces si me cuesta un poco pero igual me encantan este es para restaurar al condom de edad que haya caído ya en un tiempo creo para poder hacerlo y venga seguimos dándole a los pterodactilos 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 tigre colmeo de sable triceratops aquí nos enfrentamos creo que a triceratops después pero nos faltaron los colmeos de sable ¿no? ok vamos vamos continuamos ¿no? para la siguiente etapa esto va a ponerse muy bueno ok a ver quiero que vamos para el zona del triceratops y ojo que solo es uno el que ponen ¿eh? solo es uno para las pruebas porque realmente es bastante resistente el triceratops ahora ahí está aquí está que enorme ¿no? y mire que le tiro el bombardeo y entre todos estamos andando y con todo ¿no? al final cede pero venga que le ocupa la atención de todito y bombardear para poder derribarlo realmente porque es bastante resistente el triceratops el triceratops sería como el como nuestro traje tanque lo que es para los dinos y venga que viene creo que viene lo mejor ahí está el señor del tanque y 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 vamos vamos a la siguiente zona nos movemos me encanta el no había hablado pues del diseño del lugar ¿no? sin duda una una ciudad realmente completa en una isla totalmente me me parece bastante como a algunos lugares ¿no? de Puerto Rico también me pare me simula algo así también creo yo un espécimen excepcional responde a esta amenaza excepcional bueno se viene una amenaza excepcional sin duda ya sabemos todos que significa una amenaza excepcional el tiranosaurio esto es esto venga venga que desde antes de que pongo una pata ya le están dando con todo el T-Rex pero es que mira uff y y por alguna razón más resistente ¿no? que el triceratops el triceratops en mi opinión debería ser el que tuviera más resistencia es buena opción atacar por detrás del tanque cuando el tanque cubre y mira que se le ha olvidado a este tipo ¿no? ufff y solo uno venga que aquí le estamos dando con todo tranquilo pero solo uno ¿no? imagina una horda de triceratops de triceratops perdón de de tiranosaurios con con triceratops y no se que más al mismo tiempo ¿no? se se pondría muy muy dura la cosa uff hay nada ¿eh? le manda a volar como un huequito el el T-Rex y finalmente cae ¿no? es como se ve el traje dañado ¿no? se ve bastante como quemado si eso es lo que no entiendo mucho uff necesito un respiro no parece que estos también alcanzan bastante temperatura y vengamos a conversar un rato porque no tenemos nada más que hacer yo no recomendaría a nadie quitarse el traje en esa zona ¿no? bueno ejercicio registrado nos dicen uff otro día otro dinosaurio buen trabajo buen trabajo máquina toma esto a ver es una moneda para la suerte ¿no? muy bien amigo un gusto conocerte extraño del traje diferente que no tengo yo pero que si se ve súper súper genial eh venga vamos y listos ok sale algo extraño ahí que me imagino que es que está terminando la simulación eso ¿no? si ya terminó la simulación y bueno regresamos uff algo cansado ¿no? realmente esto estaba duro así las cinemáticas son geniales ¿no? pero realmente los trajes no se quedan tan atrás ¿no? no se ve como un don't great así tan tan terrible pero que realmente en la cinemática siempre todo se ve mejor eso no hay juego que que se salve de eso pero realmente se ven muy muy bien los trajes y el uso es bastante bueno ¿no? se siente que es un traje robótico lo que se está utilizando pero tiene su nivel de fluidez también el movimiento eso me ha gustado bastante y volvemos con nuestros clichés de la época actual el ner un poco cobarde eso podría ser miedoso típico de toda la vida ¿no? creo que el que más me agrada es el jefe ¿no? el jefe y este rabot jajajaja estamos esperando a este tipo que habrá pasado con él ¿no? y el problema es que estos tipos deben de tener miedo ahí se fue con el traje y estamos aquí en cualquier momento no como un dinosaurio ¿no? como un dinosaurio ¿no? Ash no ha muerto y hablando del rey de Roma ya se asoma ¡pum! toma esto no se si es para reparación o para que si el pobre Ash pues uff acabado tío no venga que la que acabas de hacer ¿no? wow o sea este tipo está llorando por su traje ¿no? si hubieras por lo que ha pasado este ¿para qué crees que era el traje? para para llevarlo de paseo jejeje bueno aquí estamos en el punto de inicio creo que esta es la la zona por donde se van a escoger las misiones espero que les haya gustado el vídeo que le den like que se suscriban porque realmente está brutal me ha encantado super recomendado increíble realmente que que alucinar bastante con este juego las mecánicas se ven muy muy bien y bueno vamos a seguirle dando así que disfruten de los videojuegos y nos vemos en otro vídeo denle like y suscríbanse hasta luego hasta luego